El creador de la música de juegos excelentes ¿Qué tal? Yo soy Hugo Rodríguez, bienvenidos al Hiperespacio de la Diversión Esto es Ninsanomanía, ¡viene Maggie! ¿Qué ha pasado, ñacos? Yo soy Maggie, soy tu guía por el mundo de la diversión Y hoy tenemos una descarga excelente de todos los trucos ¿Y qué creen? Traigo al afortunadísimo que se ganó el Nintendo 64 Efectivamente es Juan Carlos Juan Carlos, a ver, platícanos ¿Cómo le hiciste para decirnos cuáles eran los colores de la S, la U y la P? Pues al ver la pregunta, luego fui por el cassette en lugar de prenderlo para más rápido Y llamé, y ya fue todo ¿De volada hablaste? Sí Oye, pues muchísimas felicidades, ¿estás muy emocionado? Claro Para que te emocione más, para que veas que sí es de veras Muchísimas felicidades Y que lo disfrutes Gracias Bienvenido Juan Carlos, quédate por aquí a jugar tantito, ¿no? Sí Bueno, pues bienvenido, felicidades Y bueno, para que veas que los cambios que habíamos hablado de la hora N ya se están dando ¿No es así Maggie? Claro que sí, imagínate, un Nintendo 64 ahorita, mira los que faltan Debes de estar muy a centro en los próximos programas de Nintendomanía Porque va a estar súper sensacional Déjenme decirles que hoy, el día de hoy no viene Mark porque le dio apatitis Sin embargo, desde su cama va a estar dando lata Va a estar mandando sus motos, ¿no es así? Pues claro que sí, y en honor al enfermito Ahorita vamos a ver una nota que ya tenemos preparada Que es GoldenEye 007 En este sensacional juego que reúne emoción, acción y bastante reto Puedes guardar hasta en cuatro archivos todos tus avances El juego solo te guarda misiones completas Por lo que tendrás que terminar una misión para poder grabarla Hay muchas armas diferentes en el juego Solo que para obtenerlas tienes que desarmar a tus enemigos Y luego usarlas en su contra En el modo de cuatro jugadores simultáneos Hay once arenas donde puedes pelear Algunas tomadas directamente en las misiones individuales Y otras adaptadas para el modo de multijugadores En total hay 33 diferentes personajes para escoger en este modo de juego Aunque solo puedes elegir a los personajes secretos cuando acabes el juego Recuerda, en la misión individual siempre serás James Bond Pero en el modo de dos o más jugadores puede ser otro personaje De los que ya te hablaremos en otro programa La mi interactividad está en el aire Y en esta sección respondemos a todas tus dudas Y bueno, pues precisamente en este momento vamos a responder A lo que nos has estado preguntando En Killer Instinct Golf Cómo poder jugar con Gargoyles Esto lo he querido saber y de aquí lo repetimos Sí, claro que sí Así que listo con lápiz y papel Lo simplemente aprieta record en tu videograbadora Así que vamos con este trucazazo ¡Adelante, Marc! Claro que sí, Maggie Para jugar con Gargoyles Lo que debes de hacer Es esperar a que aparezca la pantalla Donde te dan las características Y la historia de los personajes uno por uno En este momento pon la siguiente clave Z A R Z A B Secuencia mejor conocida como el código SARSAB Lo hiciste bien Oirás la risa de Gargos Y listo A darle con Gargos Después de esta dotación de combos Vamos a una dotación de comerciales No te alejes Acércate a la profundidad de Turok En su parte final Y a Star Fox 64 Explorando un misterioso satélite lleno de secretos En unos instantes Star Soccer 64 Cuidaron absolutamente cada uno de los detalles Por ejemplo Al escoger el árbitro Cada uno cuenta con un carácter muy distinto Por ejemplo Con Carlos Podrás jugar un poco más agresivo Bueno, siempre y cuando no lo agarres de malas En cambio con Hasegawa Aquí no Aquí a él le gusta el Fair Play Por lo que de seguro te va a sacar una tarjeta roja O de perdida amarilla Si le cometes algún foul A algún contrincante Quitamos la pausa Y vamos con la jugada clave Para cómo sacar la medalla En nuestro juego estelar Star Fox 64 La semana pasada vimos Que anda con el sector X Ahorita déjanos platicarte ¿Qué secretos guarda el satélite artificial Bolt? Bolt es un satélite artificial Usado por Andros Como defensa de Venom Gracias al tamaño de esta estructura Y a la energía generada por sus campos magnéticos Está rodeado por un campo gravitacional Poderosísimo Se ha obtenido información de los archivos de Andros En donde aparentemente Al destruir los seis pilares del generador Se neutraliza el campo magnético Con Bolt se fuera de uso Tendrás el camino libre hacia Venom Para conseguir la medalla Debes hacer mínimo 150 puntos Si destruyes a cada uno de los pilares Alrededor de Bolse Aparecerán enemigos por todas partes Elimina los más que puedas Antes de que aparezca el equipo Star Wars Los enemigos son bastante peligrosos Vale la pena arriesgarse Ya que te darán bastantes puntos Recuerda que el juego de Star Fox 64 Se vuelve más difícil Dependiendo de la ruta que tomes Si vas por arriba es mucho más difícil Bueno y el juego en el que ya llegamos al final Es duro Vamos al último esfuerzo de este juego Vamos a verlo Este es el último nivel El número ocho The Final Confrontation Wow Aquí no encontrarás llaves Pero si la última pieza del Cronoceptor Con el que tienes que eliminar al enemigo final Una vez que pases este checkpoint Frente al puente de reja Te falta poco para llegar a la pieza El único problema Es que hay que recuperarla La pequeña lagartija La está custodiando Deshazte de ella como ves en la imagen Y luego toma la última pieza Del arma más poderosa del juego El Cronoceptor Ahora sí Puedes ir de lleno A darle una lección al jefe final The Campaigner ¿Cómo ves? Sensacional, ¿no? Bueno, pues la próxima semana Vamos a ver el final de Turo Que en vivo ya todo color ¿Cómo ves, Turo? Que es uno de los juegos Que realmente exige Que le intentes, que fracases Que vuelvas a intentar En una palabra Realmente disfrutarlo Sí, pero si quieres llegar al final De este juego Aquí te va un truco tramposísimo El Big Chip Chécalo muy bien Fíjate bien Si sabes inglés Recordarás fácilmente este código Si traduces En el octavo día Dios creó a Turok O sea Anótalo con las letras Que existen en el juego O sea N-T-H G-T-H D-G D-C-R-T-D-T-R-K Con este password Tendrás la selección de nivel De jefes Energía Bueno Todo para acabar Este grandioso juego Recuerda que la próxima semana Te daremos El final de este jurásico cartucho Pero ahorita vamos a unos comerciales De actualidad Regresamos con un interesante reportaje Sobre Koji Kondo El creador de la música De grandes juegos Como The Legend of Zelda Y Super Mario 64 ¿Por qué en el modo de cuatro jugadores En Star Fox 64 A veces las naves No aparecen en el mapa? Bueno Pues este es uno De los grandes tips Para este modo de juego Esto sucede Cuando estás volando Lo suficientemente bajo Como para que no te registe el radar Y por eso No apareces en la pantalla De tus contrincantes Aprovecha esta mini manía Para ganar Bueno, qué bueno que sí Estamos aquí en Nintendo Manía Porque ahora vamos a hablar De alguien Una de grita Unos datos muy interesantes Que vamos a hablar Sobre gente que hace música De los videojuegos Bueno y este reportaje Se lo queremos dedicar A una persona Que también le gusta La música Así que Mark Que te vaya muy bien Así es Mark Koji Kondo Koji Kondo es el gran creativo De la música De los juegos más exitosos De Nintendo Él comenzó su carrera De músico A los cuatro años de edad Tomando clases De órgano eléctrico Continuó sus clases Hasta los 17 años Y así aprendió Composición musical Tocó en una banda musical Y hasta jazz En algún bar En 1984 Entró a trabajar En Nintendo Y en 1985 Tuvo la oportunidad De hacer la música Para el cartucho boom De los videojuegos Super Mario Bros De ahí en adelante Kondo tuvo la oportunidad De hacer la música Para excelentes juegos Como The Legend of Zelda Super Mario Bros 2 y 3 Super Mario World Y Super Mario All Stars Zelda A Link to the Past Yoshi's Island Pilot Wings Y Super Mario 64 Entre otros muchos Que salieron en América A Koji Kondo Además le encanta La música latina Y el jazz Esto explica la importancia Que le da al Mambo Fish En The Legend of Zelda Link's Awakening ¿Quieres escuchar un poco? ¿Quieres escuchar un poco? Bueno y los músicos favoritos De Kondo San Son Henry Mancini También el pianista De jazz Michelle Camino Y por supuesto El saxofonista Sadao Watanabe Muy conocido por allá Como ves Koji Kondo Está muy influenciado Por los músicos Que le gustan Y eso se puede reflejar En todos los videojuegos Donde él ha participado Y bueno también Hablando de ídolos Vamos a ver A otros dos ídolos Que están sensacionales Son Dick Seed Y Kiddy En Pixie Kong Double Trouble ¡Vá! ¡Vámonos! Abusado Ahí te va un truco genial En la pantalla de selección Presiona la clave Que ya te hemos dado L R R L R R L R L R Si lo hiciste correctamente Oirás el ruido siniesco Ahora escribe la etiqueta De tu videocassette La palabra Water Comienza el juego Y nada Sube hacia el agua Que está a la izquierda De Funky Sin llevar ningún tipo De vehículo Y sube hacia la cascada De la izquierda Al tocarla Descubrirás una cueva Similar a la de las Banana Birds Si repites correctamente la secuencia Te premiarán con 85 bonus coins Las suficientes monedas para pagarle a Boomer Y volar todos los obstáculos De Lost World De Crematoa Esta es una gran ventaja en el juego Así que Nintendo Maníaco Si tú quieres llevarle ventaja A todo el mundo No dudes en ponerte en contact Con nosotros En cualquiera de las vías Que tú ya conoces Así que ahorita vamos a un corte comercial Y regresamos Regresamos con lo que tú esperabas La sección de Zelda Link to the Past Además Un trucazo para International Superstar Soccer 64 Y rematamos con el final De Shadows of the Empire Y tú todavía no tienes Tu Super Nintendo Esta es la oportunidad Que estabas esperando Adquiérelo Y llévate de regalo Uno de los mejores videojuegos De todos los tiempos Super Super Nintendo By Super Bob Ten trépido Ágil Veloso No te quedes fuera de esta Jugar a que es doblemente Super y sensacional Acepta el reto Y adquiere esta Super promoción Y amo Curiosidades de los videojuegos Uno de los diseñadores Del juego Blast Corps Martin Wakely Pertenece a una banda De música punk En donde toca el bajo Aunque ustedes No lo crean Lo primero que hizo Martin Al terminar de programar el juego Fue irse de gira Con su grupo Como ves Bueno pues El día de hoy Como nos han llegado Tantas cartas Preguntándonos sobre juegos De Super Nintendo En especial Desde The Legend of Zelda Donde quieren saber Trucos, tips, secretos Reseñas, etcétera Vamos a estrenar una sección Esta sección se llama The Legend of Zelda Y así es que arrancamos con nueva sección Link saca su deslumbrante Master Sword Para protegernos del mágico mundo de Hyrule Con sus increíbles aventuras Y los más fantásticos personajes Como tus dudas maníacos sobre este juego Van a ser desde el principio Reseteamos el cartucho Ahora sí Comenzamos a resolver Las dudas más frecuentes De forma muy fácil Desde el inicio Como seguro ya sabes En cuanto salga tu tío de tu casa Salta de la cama Toma la lámbara Y ve directo a la entrada secreta Del castillo Que está debajo de esta planta En el interior del castillo Tu tío te dará la espada Y el escudo En el primer cuarto del castillo Obtienes el boomerang Con el que puedes dejar Paralizados a tus enemigos Por breves instantes Con todo el valor del mundo Elimina a los molestos soldados Y extrañas criaturas Recorriendo los pasadizos Hasta llegar al sótano Donde está prisionera Zelda Elimina al guardia Que tiene una especie de polea Y listo Has rescatado a Zelda Ahora Llévala al cuarto del trono Empuja el trono Y abrirás un pasaje secreto Que te lleva al Sanctuary Aquí obtendrás Un contenedor de corazón A lo largo del juego Te irás encontrando Además de corazones completos Cuartos de corazón Al juntar cuatro Te agregan un corazón completo A tu energía En total Son veinticuatro Contenedores de corazón De ellos Te hablaremos Más adelante En próximos programas Esto es Apenas el principio Vaya que Zelda Es un juego Excelente Zelda Link to the Past A mi me encanta Y hay muchísimas cosas Donde puedes ver Descubrir Guau Es todo un clásico Pero en otra información Un juego que está causando Sensación Es International Superstar Soccer 64 Aquí te va un trucazazazo Así que Anótalo Este excelente truco Es para poder escoger A los equipos secretos Del juego Y debes de hacer Lo siguiente En la pantalla De presentación Presiona Arriba L Arriba L Abajo L Abajo L Izquierda R Derecha R Izquierda R Derecha R B A Mantienes presionado El Z Y luego presionas Start Si lo hiciste bien Oirás el grito De What an incredible comeback Ahora Al comenzar un partido Recorre los grupos De los equipos Hasta que llegues A donde dice All Stars Aquí encontrarás A las estrellas De Europa A y B Estrellas de Asia América Y las de África Y para el gran final Se acabamos de preparar Un gran final El de Shadows of the Empire Adelante Mark Después del enfrentamiento Con el Gladiator Al final del Caesar's Palace Deberás enfrentarte Al reto Del nivel Skyhook Battle Aquí ya no hay Challenge Points Pero tienes que derrotar El Reactor Core Este es uno de los niveles Más emocionantes del juego Si en este nivel Presionas durante Cinco segundos El botón C Adelante Podrás pilotear Una nave X-Wing Pero si presionas Este mismo botón Otros cinco segundos Tendrás Tendrás otra sorpresa Chécala Pero vamos al gran final Una vez que logres destruir Al Skyhook Huyes Con esto desaparece El personaje de Dash Así es que Dash Y su inseparable Androide Leibo Se hacen pasar por muertos Para huir de las garras De Scizor Dejando solo su recuerdo En la memoria De Luke Y Lea Bueno pues Este fue el final De Shadows of the Empire Y antes de dar las gracias Y antes de despedirnos Vamos a dar las gracias A todos los Infantomaníacos Que tiene por aquí Maggie Sí, claro Y gracias a Octavio González Roberto Gómez Miguel Ayala Homero García Eduardo Márquez Carlos Hernández Ernesto de Jesús Emanuel Valverde Diego Guillet Y Josué Ovesco También quiero dar Unas gracias Muy especiales A César Blanca Que nos ayudó Con Shadows of the Empire Muchísimas gracias Fue muy valioso También a Jorge Luis Santiago Y también a Omar Noé Zúñiga De Guadalajara Ya nos vamos Gracias a Javier también Por los reportajes que nos mandó ¿Y qué más? Sí, claro que sí Escríbenos a Periférico Sur 4121 Colonia Fuentes del Pedregal Código postal 14141 En México, Distrito Federal Nuestro teléfono Por lo de vos 645-5705 Y satura nuestro correo electrónico A nmania.com.mx Ya te lo sabía Muchísimas gracias Así es que ya nos vamos Vámonos Muchísimas gracias Ya vienes para acá Hasta luego Muchas gracias Y quiere decir que estamos En contact En contact ¡Suscríbete!